Miren mis amigos, que bonito colorado que tenemos hoy sábado en el Salón de Baile en Tiempo, mis amigos. Acuérdense lo que yo les digo, todas las mujeres entran gratis y les da mucho gusto ver la cantidad de personas, principalmente de mujeres, que ya están formadas para entrar al Salón de Baile en Tiempo. Acuérdense de Salón de Baile en Tiempo número uno se encuentra sobre el segundo anillo de su comparación a la altura de la colonia Casablanca. Sobre el segundo anillo de su comparación al lado sur y de ver la cantidad de personas que vienen. Son mujeres, ellas no pagan. Es completamente gratis la venida para ellas y me da mucho gusto hacer estos videos para que vean que si algo tenemos en la vida es no mentir. La cantidad de personas que han pedido es un diálogo total, mis amigos. Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz y me da mucho gusto ver la cantidad de personas que están formadas para entrar al Salón de Baile en Tiempo. Y acuérdense que el día de hoy, hoy sábado, va a haber dos grupos musicales maravillosos. El grupo musical La Unión Tropical y el grupo musical norteño Saga. Mi adoración y mi respeto para los dos grupos musicales que van a estar el día de hoy en el Salón de Baile en Tiempo. El grupo musical norteño Saga y el grupo musical La Unión Tropical. Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz y me da mucho gusto hacer estos videos. Y miren, el segundo anillo de circunvalación, gracias a la gobernadora maravillosa que tenemos en Aguascalientes, en unos días más, esto ya va a estar funcionando al 100%. Créanmelo, gracias a la gobernadora maravillosa que tenemos aquí en Aguascalientes, ya esto va a estar muy bien. Y primeramente Dios, en unos días más, esto ya va a estar funcionando gracias a la gobernadora maravillosa que tenemos. Y acuérdense que el Salón de Baile en Tiempo se encuentra sobre el segundo anillo de circunvalación al lado sur, a la altura de la colonia Cachablanca. Aquí se encuentra el Salón de Baile en Tiempo. Y aquí lo tenemos, mis amigos, vean ustedes qué cantidad de personas vienen al Salón de Baile en Tiempo. Y me da mucho gusto que los empresarios a las mujeres no se les cobran. Las mujeres entran gratis, mis amigos. Y me da mucho gusto ver el panorama que tenemos el día de hoy. Hoy sábado, hoy sábado, 8 de abril, acuérdense una vez más, van a estar dos grupos musicales. El grupo musical norteño Saga y el grupo musical La Unión Tropical. Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz. Como podemos apreciar, hay tantas mujeres entrando gratis. Miren, mis amigos. ¿Qué les parece, mis amigos? La cantidad de mujeres que vienen al Salón de Baile en Tiempo, el día de hoy, ellas no pagan. No pueden apreciar, ellas nomás están pasando sin pagar nada. Y me da mucho gusto hacerlo público. Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz, de ver las mujeres que entran gratis al Salón de Baile en Tiempo. Y una vez más, les voy a comentar, acuérdense que va a haber dos grupos musicales el día de hoy. El grupo musical La Unión Tropical y el grupo norteño Saga. No pueden dejar tan de maravilla, mis amigos. Con la versión y mi respeto para todos los grupos musicales que vienen al Salón de Baile en Tiempo Número 1. Cantan y tocan de maravilla. Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz. Me da mucho gusto hacer estos videos. Porque acuérdense que yo soy Teo Núñez del producto La Voz. Pero yo vengo en apoyo a los grupos musicales. Me da mucho gusto venir el día de hoy, sábado. Hoy, sábado, 8 de abril, al Salón de Baile en Tiempo. Vamos a ver. Vamos. Bueno, vamos, tenemos el día de hoy, mis amigos, en el Salón de Baile, que es tiempo. Yo soy el señor Duñez, el frío de Colaboz, el apoyo a los grupos musicales, liberando la cantidad de personas, la cantidad de mujeres que vienen a bailar completamente gratis. Y qué bueno, queramos lo que me da mucho gusto, yo siempre he dicho a los empresarios, hacer algo por alguien, alguien se los va a pagar. Y si ellos no les cobran a las mujeres, gracias a Dios, es un día total, créanmelo. Es un día total, viernes, sábado, su domingo, y acuérdense que las mujeres no pagan, mis amigos. Yo soy Teo Núñez, del frío de Colaboz, en el Salón de Baile, el tiempo. Me da mucho gusto ver este panorama, la cantidad de personas. La cantidad de mujeres que vienen al Salón de Baile, el tiempo, y ellas no pagan. Yo soy Teo Núñez, del frío de Colaboz. Me da mucho gusto hacer este video, y ver la cantidad de personas que vienen al Salón de Baile, el tiempo. Y acuérdense, lo vuelvo a repetir, el grupo musical, la Unión Tropical, y el grupo norteño Saga. Hoy sábado, 8 de abril, del año 2016, yo soy Teo Núñez, del frío de Colaboz. Saludos a todos, yo les digo a la gente, fuerte ese bien, y me da mucho gusto hacer estos videos, de ver la cantidad de mujeres que entran gratis. Teo Núñez, del frío de Colaboz. Saludos a todos, yo les digo a la gente, fuerte ese bien, es lo mismo como decirles que Dios los bendiga.